Buenos días queridos estudiantes, ya estamos listos para iniciar nuestra semana número 34 Ahora tenemos nuestro tema Rechazamos la violencia por razones de género Interesante un tema que tiene que ver y vamos a engancharlo con lo de la semana pasada Ahí pudimos observar, pudimos ver todo el trabajo que hay que llevar a cabo Para poder desarrollar estrategias de estos conceptos El propósito de nuestra clase de esta semana va a ser Comprendemos el enfoque de equidad de género Y proponemos estrategias para rechazar la violencia por razones de género Bueno y ponemos entonces un cartel La violencia no tiene género, violencia es violencia Nuestra competencia construye su identidad Mi chico creo que el tema está más que obvio Tiene que ver mucho con el tema de violencia Entonces vimos la semana pasada que existe una violencia que se observa Una violencia que se puede ver inmediatamente La violencia física, la violencia psicológica La violencia verbal Pero hay una violencia que está un poco tapadita De esa violencia a la que vamos a ir hablando el día de hoy Esa violencia que se tapa, que no se quiere ver Pero que existe Entonces vamos a ver de qué se trata el tema En las últimas décadas las mujeres han ido ganando espacios Reconocimiento y ampliación de derechos en nuestro país La constitución peruana reconoce la igualdad ante la ley Tanto de mujeres como de hombres Sin embargo, persiste a nivel de percepciones y actitudes cotidianas La discriminación hacia la mujer Tanto en espacios públicos como privados Nos preguntamos ¿Por qué se da la violencia hacia la mujer? ¿Cómo enfrentarla para erradicarla tanto en el espacio privado como en el público? Entonces ahí está el gran reto ¿Cómo vamos a hacer para que este tema el día de hoy logre pues el objetivo? Entonces a continuación vamos a ver nuestro primer video Pongan mucha atención chicos y adelante Jasmine nació en el distrito de Lamas Durante la secundaria destacó en sus calificaciones Y quiso continuar con sus estudios superiores Pero sus padres cuestionaron su decisión Alegando que una vez que se casara y tuviera hijos iba a dejar todo Además que la carrera que había elegido era para hombres Y por eso ellos no podían invertir en algo que no daría frutos Con mucho esfuerzo y accediendo a una beca Jasmine logró terminar sus estudios Cuando empezó a buscar trabajo no le fue fácil conseguirlo Jasmine se percató que la mayoría de empleos que buscaba No lo aceptaban porque era mujer O le ofrecían un sueldo menor que a un hombre La historia de Jasmine es una de las tantas que se vive día a día en el Perú Y que refleja la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres Producto de los estereotipos y roles de género Pero antes de proseguir definiremos algunos conceptos ¿Qué es género? ¿Es lo mismo que sexo? Pues no, el sexo es una condición biológica referida a las características físicas Que distinguen a nuestra especie en hombres y mujeres Por ejemplo, Jasmine nació con vagina y no con pene El género por otro lado es la asignación que le damos a las personas a partir de su sexo biológico Masculino, femenino A partir de esta caracterización es que se atribuyen socialmente ciertos comportamientos Actitudes y funciones apropiadas para cada género Los roles de género en la sociedad nos permiten actuar, hablar, vestir, comportarnos según nuestro sexo asignado Estos son aprendidos y pueden variar de acuerdo a la época y sociedad en la que vivimos Los roles masculinos están relacionados al trabajo fuera del hogar Al sustento económico y toma de decisiones Los roles femeninos se asocian a las tareas domésticas A la crianza y cuidado de los hijos El soporte emocional de la familia y su lugar es el hogar Por otro lado, los estereotipos de género son ideas que se asumen con mucha fuerza y convicción Sobre las características que se atribuyen como propias a los hombres y a las mujeres Y que difícilmente cambian Estos estereotipos y roles de género tradicionales son los que muchas veces terminan por asentar modelos sexistas Que no permiten crear condiciones de igualdad y equidad para hombres y mujeres en su desarrollo personal y social Tal como es el caso de Jazmín y de muchas otras mujeres ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Y qué relación tiene la igualdad de género con los derechos humanos? Ahora a continuación vamos a ver nuestro segundo video Que tiene que ver justo con el tema que estamos tratando La igualdad de género Presentado a base de cuentos Para poder observar La importancia de que este tema sea tratado con bastante precaución Mi hermano Simón nació un día después de mi cumpleaños Y yo como estaba tan contenta Para darle la bienvenida Decidí regalarme mi muñeca favorita Pero mi papá no me dejó dársela Lo peor vino cuando él creció Porque no me dejaron jugar con sus juguetes Ni a él con los míos Incluso me prohibieron subirme al cochecito que él manejaba por los pasillos Porque según mi papá Era un juguete de niños Mi mamá le preguntó ¿Por qué no lo pueden jugar las niñas? Y mi papá le respondió Pueden ser peligrosos para ellas Además Las mujeres deben ser delicadas Por eso Cada quien tiene sus juguetes Cuando crecimos más Nos dieron permiso a salir a jugar en la calle Bueno Le dieron permiso a mi hermano Porque a mí me pusieron a ayudar en las tareas de la casa Mientras él jugaba con sus amigos Muchas veces pensé que debía haber nacido un niño Para poder jugar como ellos Claro que a veces a él tampoco le iba bien Y si por ejemplo Terminaba herido Aunque mi mamá llegara a sobarlo Mi papá lo regañaba Los varoncitos no lloran Aguántese ¿Qué no es hombre? Y yo me preguntaba ¿Por qué los niños no pueden llorar? ¿Está mal que sientan dolor? ¿O será que llorar por dolor no es normal? Y también me preguntaba ¿Por qué a las niñas no pueden gustarnos algunos deportes? Yo por ejemplo Soñaba con ser cinta negra en taekwondo Y convertirme en una campeona mundial Pero a mi papá se le torció la cara cuando lo supo Y se puso a decirme que en lugar de pensar en deportes violentos Debe ser delicada Dócil y femenina Sin embargo Esa ocasión algo cambió Porque mi mamá se levantó y nos dijo Cuando yo era niña No podía dar una opinión Y hasta me prohibían pensar Soñar O hacer algo que realmente quería hacer Y eso me hizo infeliz Por suerte ya entendí que las mujeres y los hombres Temos los mismos derechos Porque somos iguales Y además Ya no estoy dispuesta a tolerar que se hagan diferencias en mi propia casa Entonces Se acercó a mi papá Y casi gruñendo le preguntó ¿Ya entendiste que todos somos iguales? No es cierto que mi papá lo haya entendido a la primera Pero sí comenzó a aceptarlo Y luego cuando practiqué taekwondo Y tuve competencias Hasta llegó a echarme porras ¿Qué les pareció chicos Los videos que hemos observado? Creo que es importante Que lo podamos comentar Y ver que El tema de la igualdad O la equidad Perdón La equidad Esa palabrita equidad El tema de que El hombre y la mujer Tengan las mismas oportunidades Equidad Esa es justamente La importancia La igualdad de género Es más que un objetivo en sí mismo Es un requisito Para alcanzar el desafío De reducir la pobreza Promover el desarrollo sostenible Y construir Una buena gobernanza Esto lo dijo El secretario general de la ONU Y al fallecido Kofi Annan En artículo 7 Todos son iguales ante la ley Y tienen sin distinción Derecho a igual protección de la ley Todos tienen derecho A igual protección Contra toda discriminación Que infrinja esta declaración Y contra toda provocación A tal discriminación A finales del siglo XIX Y comienzos del XX En muchos países Industrializados Las mujeres lucharon Por el derecho al voto Nunca habrá una igualdad Completa Hasta que las propias mujeres Ayuden a sacar leyes Adelante Y elijan a los legisladores Expresó la sufragista Susana Andrés Bueno, esos chicos Ya con el tiempo Saben ustedes Que la lucha por el voto De la mujer Ha sido un tema Bastante difícil Para ella Acá en el Perú Empezó más o menos En 1910 1915 aproximadamente Que la mujer Recién Pudieron votar Entonces La presión de la mujer No es muy reciente En las últimas décadas Ya actualmente Hay una cuota En las planchas presidenciales Cuando ustedes ven Que hay mujeres Que están participando Es porque hay una obligación De que la mujer participe Aproximadamente En un promedio Del 30% Las planchas No pueden ser solamente De hombres O solo de mujeres Tienen que ir Un poco mezcladas Pero bueno Es lo justo Porque la participación En este tipo de acciones Es sumamente valiosa El principio de la igualdad Para todas las personas No solo aplica A los gobiernos Debe hacerse frente A la discriminación En el trabajo En la escuela Y en el hogar Entonces A la raíz Viene la importancia De que En la equidad De género Que tanto el hombre Y la mujer Tenga las mismas Oportunidades La violencia Basada en el género La convención Interamericana Para prevenir Sancionar Y erudicar La violencia Contra la mujer Define la violencia Contra la mujer Como cualquier acción O conducta Basada en su género Que cause muerte Daño Sufrimiento físico Sexual O psicológico Tanto en el ámbito Público Como en el privado Dicha convención Agrega además Que se entenderá Que la violencia Contra la mujer Incluye la violencia Física Sexual Y psicológica Que tenga lugar Dentro de la familia O unidad Doméstica O en cualquier obra O otra relación Interpersonal Que tenga lugar En la comunidad Y sea perpetrada Por cualquier persona Que comprende Entre otras Violación Abuso sexual Tortura Trata de personas Constitución Etcétera Que sea perpetrada O tolerada Por el estado Donde quiera Que ocurra Aquí ustedes Van a observar En este triángulo Que van a observarlo bien Hay una línea Que lo separa Entonces aquí Estamos viendo En este triángulo La violencia Que se observa Al igual que un iceberg Lo que se ve La parte pequeña O sea La violencia física La violencia directa La violencia psicológica La violencia verbal Pero en la parte baja Existe una violencia Una violencia Que está tapada Una violencia Que no se observa A simple vista Pero que si uno Se percata Si uno observa Ve que eso existe Bueno Hasta ahora todavía Hay muchas familias Se sigue poniendo El tema de la violencia Contra la mujer A partir de que No se le permite A las mujeres Desarrollar Algunas estrategias Que ellas Lo pueden hacer Ellas pueden desarrollar Por la equidad de género También pueden desarrollar Algunas acciones Actividades Que a veces Se le ha considerado Que son Actividades Porque es de los hombres Entonces como Por ejemplo Antiguamente La mujer no podía Pelearse en el karate O hacer boxeo Eso ya se ha Deserrado Eso ya es Una cosa del pasado O que las mujeres No podían ser ingenieros Por ejemplo La participación de la mujer En la universidad de ingeniería También es reciente No está muy antiguo Más de los 70 Muy pocas mujeres Iban a la UNI Ya en la década del 80 90 Ya la aparición de la mujer Ha sido masiva Entonces Este es un tema Sumamente valioso Que podamos entender Que esto hay que Entonces tenemos Y entonces tenemos Nuestra primera tarea A ver Vamos a ver la pregunta Nuestra primera tarea ¿Hay estrategias Para evitar La violencia de género? Es una pregunta interesante ¿No? Vamos a ver sus respuestas Si las hay Según tu criterio ¿Cuáles serían Las más eficientes? ¿Por qué? Argumenta Evitar la violencia de género Hay estrategias Desde la familia Desde la comunidad Desde el municipio Desde el gobierno central ¿No? Vemos todavía Que hay personas Que no se casan Que creen Que son dueños De la otra persona Y a partir de esa De esa acción De querer ser dueños De la otra persona Que se creen Con derecho Pues a matarlas A golpearlas A hacer lo que les la gana Ese tipo de cosas No se debe permitir No se debe permitir Porque nadie es dueño De nadie Entonces Son cosas Que nosotros Tenemos que tener Que irlos Promoviendo Ahora que ustedes Están en esta etapa De su formación También de igual forma Luego la pregunta 2 ¿Qué propuesta harías Para evitar la violencia Hacia mujeres y niñas En tu localidad? En tu región Y en tu país Empezando por la violencia Esta que no se ve Que no se observa ¿No? La violencia Que todavía Pues se plantea Que las mujeres Pueden hacer ciertas cosas Los hombres ciertas cosas Que la violencia En la que Todavía está Instaurada En las casas De que ciertos colores Son para mujeres Ciertos colores Para hombres Ciertos juguetes Para mujeres Ciertos juguetes Para hombres Y de ahí Tenemos que erradicar eso Eso si se puede hacer Es cuestión de conversarlo De dialogarlo No de imponerlo Es un diálogo No hay que convencer Así como he visto en el video La persona tiene que convencerse De que no va a importar Y chicos Nos viene el reto mayor Elaborar un texto Argumentativo Donde expongas Tu concepto De violencia De género Y presentes propuestas Para eliminar La violencia Contra niñas Y mujeres En todo Espacio Público Y privado Bien chicos Espero que La actividad Del día de hoy Salga muy bien Considero que En el equipo Y en el grupo De las aulas Que ustedes Integran Pues hay estudiantes Que se esmeran Siempre en hacer Su trabajo Bien hecho Y aquellos que También se han venido Esforzando Si hagan así chicos Ya nos falta poco Mantén las posiciones Ahí Éxitos Nos vemos Nuestra Próxima clase